Aquí lo tienen, ustedes ya lo conocen, es Pablo Navarro y está en circuitotenis.com disputando la primera ronda del abierto de Wimbledon en la tercera categoría su rival es Juan José Fariñas quien mete ese tremendo revés paralelo había arrancado bien Pablo, el partido bien inspirado ahora si no me equivoco está a 0.40 break point favorable a Juan José Fariñas impecable, impecable, impecable el globo de Pablito parecía que no llegaba, supo tirar esa magia ese globo que se coló por los cielos frenando justo en la curvatura de la autopista el techo de la autopista y lo cierra Fariñas más o menos cambio de lado ahora Pablito, ¿quién recibe el servicio de Fariñas? ay no, Pablito no fallece en esa bien pensado igualmente estaba bien parado, bien atento a la jugada partidazo que seguimos viviendo desde Pasco cancha número 3 cancha número 3 cancha número 3 a la jugada ¿qué le falta más o menos? o ich Gracias por ver el video.